Hey que onda, bienvenidos a un video de mi canal Este, espero la verdad que disfruten mucho el contenido que les voy a estar empezando a subir a este canal Y yo la verdad lo voy a hacer con mucho ánimo Igual puede estar grabando diferentes tipos de contenidos Siempre van a poder usar los comentarios para decirme cualquier tipo de cosas que quieran que suba Pero ahorita les vengo a traer un partido de Rocket League La verdad fue un partido cualquiera, no fue algo muy emocionante Pero estuvo divertido, algo así Espero que se entretengan cada vez, la calidad y todo eso va a ir mejorando Pero pues simplemente les pido que si les gusta mi contenido se suscriban al canal Sin más que decir los dejo con el partido y disfruten, nos vemos en el siguiente video Bueno gente ya comenzamos el partido y como viera ya voy a la llave Bueno gente antes de ya ponernos bien a jugar Quiero rápido decirles que Que quiero empezar a subir Más contenido del canal y pues voy a estar grabando mucho En especial ahorita que es cuarentena Pero Pero pues principalmente la verdad Ay dios, que lag La pincheo Si quedaste en la verdad Si, ya se, ya se, ya se Bueno entonces Que simplemente Quiero que ustedes vuelvan a tener nostalgia para los que jugaron Black Ops 3 Si les gusta Zombies Incluso yo también porque la verdad disfruto mucho Entonces hacer todos los easter eggs de Black Ops 3 Hacer todos los easter eggs de Black Ops 3 Mientras estoy en directo es decir con amigos No solo con Oscar sino con otros dos amigos más Y pues hacer todos los easter eggs de Yen Ops 3 Sería de que Shadows, The Giant Y pues simplemente haría de que pues Para los que conocen The Giant es algo muy sencillo Pero pues El punto es que saber Si les gustaría También déjenlo en los comentarios Lo que primero quiero hacer También un directo por semana Pero Pues ese es el punto Estar haciendo Un directo semanalmente Subirles La mayor cantidad de videos Que puedan Vas tu Oscar Y Pues que en los comentarios me digan Que si ustedes quisieran Que subiera Algún video especifico O algo así Perdón Algún videojuego especifico Bueno también videos ¿Verdad? Alguna Algún tipo Algún tipo de serie Y ya ustedes me dirán Escarbazo Y bueno Es todo lo que les quería comentar Y ahora si Me voy a poner las filas con un nudo ¿Te la paso? Céntrala Céntrala Y la regué Y no me las quería meter Exacto Todo está planeado No tengo bus Es tuya No agarra el bus No No tiene ganas No No tiene la nueva explosión de gol Está con ganas Y me la compré ahorita mismo Mira esto Mira esto ¿Y a dónde se ponen los coches? Está con ganas Ahorita me la compro Es lo mejor Yo quería ver que alguien la usara Para ver qué peco Y se comiera Si dice Si yo Si ahorita tuviera los créditos Sin dudarlo me la compraría ¿Cuántos créditos tienes ahorita? Por cierto 3 mil Te alcanza y te sobra 3 mil 30 Yo estoy vendiendo todavía no Yo vendería el domino rojo porque la verdad no lo uso Que suerte tenía En la teletransporte Es que es hermoso ¿Qué hiciste? Mira el segundo de esto Ala Como que solamente los que están cerca Voy yo ¿Tú ya? Vamos a todos los de la De la partida Pues Si pero Estaba muy lejos Y nadie quedó No puede ir La pinchea No alcance Vamos a remontar esto Dios que feo vole Dale Dale Disparo No Me levantó como Igual eres Dale Dale Bueno Bueno Te queda Te queda No Lo puso para el otro lado No alcance No 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 estaba pegada Vasco No Te la pegaré No No alcance Lo doy del otro lado No No Voy por boost Y sigo presionando Ah Lo arraste Bajo No No Voy yo Que lag Presion Acá No No Ya Ya Vuelve No La saco Un gol Me pegué con una rueda y se bombearon estos dos Dale, ahí quedó Y pensé que iba a estar, una buena, intenta el chilling No puedo Pensé que le vamos a pichar, baja Lo tengo, lo tengo, lo tengo Y la regué Entonces tengo que aguantarla Estoy, estoy Buena Ganamos Bueno chicas, espero hayan Disfrutado de este partido